El senador Gustavo Moreno realizó una visita a las familias afectadas en el sector de Pozo 7. Ayer estuve en debate con el director nacional de la gestión de riesgo nacional, el doctor Pava. Le he solicitado que haga presencia acá en Barranca Bermeja, en este sector, porque simplemente del gobierno se han dado algunas ayudas departamentales, mas no nacionales. Le he pedido al gobierno nacional, a algunos ministros, para ver cómo se hace una reconstrucción real de este sector, de algunas casas damnificadas, que no solamente sean mercados y unos kits de aseo, sino verdaderamente hay unas personas que hay cerca de familias que quedaron hoy en la calle, que no tienen donde dormir esta noche y por eso estamos haciendo presencia en estos momentos. Voy hacia Bogotá, a la plenaria donde se está discutiendo la reforma política y haré mi constancia también de mi visita hoy a Barranca Bermeja. Por su parte trajo ayudas para las familias y para la reconstrucción de las viviendas que se vieron mayormente afectadas. Bueno, hoy vinimos con unas ayudas de algunas personas de buen corazón que le aportaron a este equipo, vinimos a traer también, hacen falta láminas de cine, algunos techos, de más, ladrillos y demás, que no estamos en política. Yo le digo a la gente, venimos simplemente una catástrofe que está viviendo familias hoy y que así, como vinimos en campaña, estoy viniendo ya como senador no a pedir un voto, sino a traer y a solidarizarme con muchas personas que lo están necesitando. Continúan llegando las ayudas desde diferentes sectores a estas familias en este momento de dificultad.